El presidente Joe Biden anunció una serie de cambios a las políticas migratorias en Estados Unidos, situación que tiene un impacto directo, especialmente para los solicitantes de asilo y refugio. Puede ser beneficioso para los venezolanos en terceros países que intentan buscar esa protección y venir a Estados Unidos, especialmente si en esos terceros países no tienen un estatus legal, no tienen un estatus protegido. Pero estos cambios tendrán efectos colaterales que se evidenciarían en un aumento de los flujos migratorios a Estados Unidos, según el investigador y especialista en seguridad nacional Hugo Hacha. El problema hoy en día en los juzgados que atienden los casos de asilo es que hay, primero, una deficiencia en temas de personal, hay una mora procesal que tiene a decenas de miles de casos, esperando en muchos de estas situaciones, periodos que van de dos hasta seis años. Situación que, a su parecer, debe ser atendida de manera prioritaria para lograr una protección de los solicitantes. Simplemente la reducción de esa mora aliviaría a decenas de miles de personas que se han acogido a una protección y que en su gran mayoría han demostrado que tienen derecho a ella en función a la ley y a la norma federal de los Estados Unidos. Pero quienes creen que una flexibilización de las políticas migratorias representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, se enfrentan a una realidad estadística. No hay evidencia de que necesariamente estas personas van a poner en peligro la seguridad nacional del país. Si uno ve las cifras, uno ve los números, realmente no tiene mucho peso ese argumento. Y aunque el anuncio de cambios en las políticas migratorias en Estados Unidos despierta optimismo en algunos sectores, los expertos acotan que aún está en desarrollo, por lo que no ofrecen soluciones inmediatas, sino que fijan el camino de lo que la nueva Casa Blanca quiere impulsar. Belén Mora, Venezuela 360, Poste América, Washington.